¿Cómo sube? Mira, que barbaridad, pero... Ah, que esto tiene que ser... Ah, claro. La Sierra Adventure. Buenos días, señores, y bienvenido a mi canal. La Viguita Llama Motero. Hoy vamos a hacer una ruta trail con la gente del grupo Comando Sur Off-Float de Málaga. Se supone que va a hacer una ruta para estar a comer por la mañana a casa. Así que veremos a ver cómo me desenvuelvo. La verdad que he visto motos mucho más preparadas que la mía y mucho más agresivas que la mía. Y gente que se ve que maneja, no como yo. Hay polvo y menos mal que ayer llovió. Ayer hizo lo que típicamente en Málaga se dicen dos gotas. Lllovió dos gotas. Creo que soy el último. Si no me han pasado ya todos, es que hay alguno que va más lento que yo. Es que tengo que intentar no forzarme a mí mismo, porque yo todavía no manejo como ellos y tengo que ser consciente de mis límites. Mira, ahí se ve Málaga. Ahí se ve Málaga entera. Este track no lo conocía. Por aquí no he pasado nunca. La verdad que está muy bien. Vale, las rutas de Luca. Salgo con Jess y a los cinco minutos estoy solo. Me voy a meter dentro de la rodera y a ver esto. Vamos a darle un poco el freno delantero. Bien, pero... La bajadita, hombre. La bajadita... Sí. Da respeto. Sí, sí. La dificultad del track es moderada. La bajadita ponía en Wikiloc. Pero, chicos, esto es todo relativo. Para mí esto es difícil. Para algunos es fácil, porque tienen mucha experiencia y manejan muy bien. Y para otros es imposible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía cómo sube esto, tío! Esto es un bicho. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué pedazo de vista! ¡Qué pedazo de vista, tío! Que por ver la pista, eh, digo la vista, ¡me voy de la pista! Allá abajo hay una... ¡Uy! ¡Mira qué bajada, tío! ¡Uh! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de vista, tío! Está bajado. Hace años vine por aquí y... y estaba abierto. Mira hay un camino más para adelante A mí me lo señalan, vamos a probar ¿Has propuesto la ruta? Sí, luego me lo han cambiado Vale, vale, vale Ah vale, Adolfo Venga, vamos a intentarlo Estamos dando la vuelta a Casa Bermeja porque había una valla que impedía el paso y el track pasaba por ahí Vamos a ver Vale, nos hemos metido en esta pista para subir a un mirador de la Torre Zambra Aquella Ah mira, aquí está el resto del grupo Y ahora sí, mira, y ahora sí me voy a ver Mira, está esto, ¿eh? ¿Cómodo? Claro Mira, con la pata larga que tiene, cualquier cosa que haga Esto, para la almorrana, viene muy bien También, también ¿Hay alguien del Barça? No Yo, yo paso de fondo Ah, te vas olidista, tío Hostia, tío Cabra, tú Pasarle A ver quién muere primero A ver, la cámara no se verá, pero esto es una bajada de la hostia, tío Ostras, tío, me va patinando la rueda de atrás todo el puto rato En la cámara se verá una cosa plana Pero te aseguro yo que esto tiene una pendiente brutal Pero brutal No, 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 mira, tú No puedo en serio en esta casa, tengo que irme a la calle normal para donde hemos subido, ¿no? ¿Cómo? Como? ¿Como? Que por ahí no voy Que por ahí no voy No, yo por ahí no voy A ver si no me voy a descoñar tío Quítate, quítate Te veía en el suelo, eh Uy madre mía No sabía que podía hacer estas cosas tío Ostras tío Piedra, 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 piedra Qué ritmo llevan estos cabrones, eh Cómo se nota que llevan haciendo esto años Música 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 Joder tío, la verdad es que me estoy dando cuenta que la... La adrenalina que te da llevar una moto por campo No te la da llevarla por carretera, no es lo mismo tío Esto es... Es mucho más complicado Requiere un esfuerzo físico bastante grande Y... Hay mucho riesgo aquí, aquí te la juega Música 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 Empezamos la fiesta de las piedras Música 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 Que guapo Música 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Qué tramo más guapo! Bueno, por lo menos algo hemos mejorado, porque ahora me siento cómodo yendo 50 km por hora por estas vistas, cuando antes iba a 30 km. Este es el tramo que más me está gustando, ya os lo puedo decir. ¡Qué guapo, no? ¡Qué guapo, tú! ¡Qué vista! Muy buen día, muy buen día. Poco a poco voy sintiéndome mucho más cómodo. Es que la confianza en tierra se gana así. ¡Qué guapo! Hostia, cómo baila, tío. Baila un montón, eh. Aquí hay que darle gas. Hostia, tío. Menuda subida, eh. Había mucha grava. Gas para subir eso. Peso atrás, cubo atrás. ¡Qué sillos! Aquí se viene otra subida, eh. Y ya pasamos. Cuidado. Ahora gas. Hostia, tío. Jo jo. ¡Guau! ¡Como sube! Hostia, tío. Mal sitio para pararse aquí, tío Mal sitio, mal sitio, mal sitio, tío Voy a escavando Y adiós Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora Ahora, 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 ahora Tío, es que me he tenido que parar porque venían... venían la gente de... bajando y me he quedado parado y... pasa vida ahí no vea Me he quedado parado ahí en el medio, excavando la rueda porque venía... venía gente de frente y digo... es que me tengo que echar para acá y ya... No, 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 no... Ahora ya está quedado ahí... Se me he bajado a mi cere y no veía ya nada... se va al para que? sin pillock pero tu con esta sube por el flotante mira mira ufff 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 mira este si si pero puede pasar aquí no hay problema ¿eh? no se no entendía que me estaba diciendo si que hay tráfico aquí un fin de semana madre mía madre mía el tráfico que hay aquí si wow que sitio tío wow madre mía que barbaridad esto tiene que ser ah claro es la Sierra Adventure esto es un evento tío hay que tener cuidado es un evento ralí 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 que no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Me las he visto putas, eh! ¡Me las he visto putas! ¡Uff! Vamos a ver si este tramo es un poco más fácil. Parece que no. Parece que todavía no hemos salido de la zona mortal. ¡Jajaja! ¡Menuda! ¡Faena! Tengo la ABS puesto, tío. ¡Ay, madre mía! Me iba a escuñar aquí. Me iba a escuñar. Tendré que haber apagado la... 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 la moto. En algún punto... ¡Vaya bajada del ojo, tío! ¡De locos! ¡Fo! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Esto ya... Tuve los límites de uno. Pues esto... para mí es... es demasiado complicado para mí. Ya no tengo fuerza ninguna. Bueno, ahora... cuando uno está cansado es cuando... Más probabilidad es que cometas errores. Así que... ojito. Vale, ya... Bajamos a carretera, ¿no? Dime que sí. Porque yo... aquí me tengo que salir. Ya no tengo puesta, tío. ¿Qué tal? Gracias por esperar, tío. Me has pasado puta, eh. Sí. Lo que pasa es que una vez que ya baja... lo mejor es no parar. Ya. Como te pares, lo peor. Lo que pasa es que el camino bueno estaba en la izquierda. Donde venían subiendo todas las motos. Ah, claro, claro. Entonces... ¿Qué hace? Para ellos es más difícil subir que para nosotros para bajar. Bueno, bueno. No sé yo, eh. Ah, ya. Yo con esto preferiría subir que bajar. Ya. Es que eso... En primera, po, 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 po. Y ahí diciendo, no sé si ha sido peor la subida o la bajada. Yo creo que la bajada, eh. Yo creo que las bajadas son peores. Sí. Porque la moto no retiene tanto peso. Esto... Claro, se va, se va, se va. Y ya no sale. Y aún en primera se embala, se embala, se embala. Esa bajada la hace ya diez años que no la hago. Y la última vez que la hice no me acordaba. Estaba tan mala. Venía un montón de motos con GS y tal. Nos tiramos ahí una hora. Porque empezaron a caerse todo el mundo una hora levantando. Es que esta ya es pesada. Pero una GS allí, tío, no veo. Yo no lo veo. Yo no me metería ahí. Bueno, yo la verdad es que no... Yo, Beny, Beny lo habría indicado. Es una alternativa. Por lo menos, porque... Es que ahí ya te digo. Ya cuando subes, arriba ya que haces. Ya tienes que bajar. Ya. No hay alternativa. En fin, no sé. Pero bueno. No me he caído y estoy vivo. Así que... De puta madre. Esto es bien. Vámonos. Estamos ya al lado del cerro, eh. Sí, yo cojo la carretera y me tiro para casa. Ya te dio bastante por ahí, ¿no? No, bueno, es que ya es muy tarde. Ya es la hora. Y sí, ya he tenido bastante. Venga, vamos. Pues nada, señores. Estamos ya prácticamente en carretera. Falta poco. Ese es el embalse de chorro. ¿Eh? Y allí cogeré carretera y ir para casa. Media hora y a comer. Y qué decir. Vaya ruta, tío. Ha sido increíble. Me ha gustado. Nunca lo había hecho. Esta es la primera vez que hago tantos kilómetros en tan poco tiempo. Off-road. Y el extremo oeste ha sido de los más difíciles que he hecho yo con la moto. Sobre todo la bajada ha sido una locura. Sí, la bajada ha sido una locura. Si la subida ha sido difícil, la bajada ha sido una locura. No me lleve a imaginar yo una... ¿Qué es? ¿1200? ¿50? ¿1200? ¿1300? ¿1300? Bajando por ahí. Yo creo que me he salvado de caídas porque tengo piernas largas y llego bien al suelo. Entonces he estampado las dos suelas contra el suelo y me he agarrado la moto y he dicho tengo que salir de aquí como sea. Y por eso no me he caído. Pero si no llegas bien al suelo, allí te vas a caer una y otra vez. Una y otra vez. Así que... ¡Ojito! Y nada, compañeros. Yo creo que vamos a cerrar el vídeo aquí. Y no me queda qué decir. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dame un like. Y como siempre... ¡Hasta luego, Luca! ¡Suscríbete al canal!